Hoy es el cumpleaños del canal hermanitos y estuve pensando durante varios días una buena forma de celebrarlo y decidí hacer este vídeo especial donde les voy a contar cómo fue que luego de años y no tener interés en subir ningún tipo de contenido pues llegamos a este punto donde ya nos ponemos metas y las hemos alcanzado las primeras metas del canal y recibimos a 600 personas nuevecitas que me motivan a seguir subiendo vídeos quiero compartir con ustedes un poco de mí para conocernos más y aquí les traigo la muy resumida historia del canal y hola hola a todos amiguitos, Luca los saluda desde México mi nombre es Giovanni soy virgen, me gustaría dejar de serlo soy mexicano y nací el 22 de enero, lo que a 44 sale de sumar dos veces el 22 y combinarlo con el nombre de mi villano favorito de los videojuegos que es Luca Blight cuenta la leyenda que hace 6 años tuve un canal al que le iba muy bien pero pues mi inestabilidad emocional, una relación súper tóxica que tenía y la depresión que me tenía hundido así como en un hoyo hicieron que me decidiera a borrar todo el contenido que hice durante mi primer año y medio en youtube lo bueno de aquí es que durante toda esta temporada fui conociendo a personas pues la verdad que eran bien chulas y hasta la fecha conservo su amistad los primeros fueron Vesta y Freddy con quienes jugaba mucho al Minecraft luego entró una serie que se llamaba Epicraft y ahí conocí a Keon y Emi antes de que ellos fueran incluso novios y Emi se convertiría en mi mejor amiga del mundo digital hasta la fecha, ¿no? y sabes que te quiero mucho, ñera y como están de la comunidad de Steenelbro y bueno chicos hoy quería grabar en este de nuevo server que está creando mi amigo Luca estamos en el servidor de Latincraft y estamos con Luca estamos en el server de Luca jugando casi casi con Luca, eso es algo muy 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 bueno fue hace 84 años mi canal siempre ha sido de Minecraft y especialmente de Skywars amigos pero tuve una temporada donde me convertí en un jugador super tryhard de Bad Lion que nunca ganó un UHC pero se la pasaba peleando por Elo en arena PvP mi rango máximo fue oro 2 y sé que puede parecer poquito pero estamos hablando de el Bad Lion y la generación del PvP de la vieja escuela amigos me enfrenté a jugadores famosos y también a campeones de los UHC elite que hacía este de la toxicidad que ve la comunidad, mi relación tóxica de pareja y la caída de mi canal por el cambio de contenido tan brusco que hice fueron los de atonantes para que decidiera eliminar todo rastro de Luca 44 de internet amigos incluyendo perder contacto con pues mis mejores amigos, ¿no? los del inicio había canales que todavía tienen videos donde aparezco yo, ¿no? y yo ya enfocado en otras cosas totalmente diferentes de repente los buscaba y me ponía a minarlos, ¿no? para recordar ese tiempo y sacar los buenos recuerdos que me había dejado el Minecraft trabajé en empresas, fui profesor de una escuela y ya no tenía intenciones de crear contenido de hecho dejé también de tocar la batería durante años y poco a poco fui retomando las actividades que más me gustaban aquí fue donde vi a Auronplay y a Perchita cuando conocí a una reborn y me enamoré del GTA Roleplay, ¿no? estuve buscando servidores para aprender a jugar y con el tiempo conocí a mi grupo de amigos más divertido la verdad es que los Black Monkeys con quienes ya después fuimos Trevor Phillips e hicimos después el Cártel Madrazo ha sido la banda más chingona que he conocido en cuanto a una buena vibra y a gente honesta en internet, la verdad es que sí poco a poco se fueron sumando como personas a este grupo y la neta es que los quiero mucho también a ustedes, perros del mal me abrió un canal nuevo donde subí una serie como si fuera de televisión para que solo nosotros pudiéramos verla y poco a poco fui recuperando el interés por subir contenido y ya tras preparar el video de aniversario pues fui retomando el contacto con mis mejores amigos de internet ¿no? los del inicio ahorita estoy en una etapa muy buena llena de inspiración y un montón de ganas de sacar adelante mi canal y de hecho tengo como meta intentar llegar a los 10 mil suscriptores para finales de 2022 ¿tú qué crees? ¿que lleguemos a la meta? ¿o la neta crees que me quede cerca? ¿o con cuántos crees que cerremos el año en este canal? muchas gracias bros por acompañarme durante este pequeño chisme y bienvenidos a esta nueva etapa en el canal nos vemos en el próximo videíto chau 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 Gracias.